El volcán Santiago es el volcán más joven de Guatemala, surgió en 1922 conjunto de cuatro domos del volcán Santa María a partir de la erupción del año 1902, una de las más fuertes del siglo XX a nivel mundial. En este 2022 cumple 100 años de constante actividad, tiempo en el cual ha generado diversos eventos que han marcado significativamente la vida de las distintas poblaciones en los alrededores del volcán. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.